Reconocimiento Esto es como... Un programa de Iphone No sé, yo me suena un montón y yo estoy todo rayado Puedo sacar mis sentimientos, monstruos a despedir y lanzar mi voz No lo conoces, Illo? Tío no No lo conoces, Illo? Se me han un montón, Illo! No sabes de quién es Emma vos, no sabes de quién estás vos No? Dilo claramente No lo sé, Illo! Este tema lo he escuchado, pero no tengo ninguna idea de quién estás hoy Pero yo te lo he escuchado Desempeño un papel crucial El tiempo o empeño, solo hacen desvermides Bajo mis sueños, bajo un manto de estrellas Que limpian una luna y repensan Si quizás hay solución alguna El tiempo es oro, pero no me presiona En la hora de vivir atrás ahora Desde el deseo, siempre me pertencio De veras que me sobra No sé quién soy, pero me les juro A través del mundo...